¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es martes 26 de marzo. Una jornada con cielos nubosos, con probables lluvias y chubascos débiles más frecuentes a final del día. Temperaturas en descenso que pueden ser notables en las máximas, con heladas débiles dispersas. La temperatura máxima para hoy se sitúa en los 10 grados. A esta hora tenemos 8 en el centro de la capital. Martes Santo en Valladolid, lo que significa que dos procesiones surcarán las calles de la capital en la tarde-noche de hoy. La que pondrá el broche a esta jornada será la de la peregrinación de la promesa, con el paso Jesús atado a la columna, alumbrado por su hermandad titular, comenzando su recorrido a las 10 y media de la noche en su nueva sede, la Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Pero antes tendrá lugar una de las procesiones más esperadas, la del encuentro de la Santísima Virgen con su Hijo en la Calle de la Amargura. A las 8 y media saldrá desde la Iglesia de San Andrés el paso Cristo Camino del Calvario, portado a hombros por la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. 15 minutos más tarde hará lo propio desde la Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, la cofradía del mismo nombre, con el paso Nuestra Señora de las Angustias a hombros, para llegar ambas hermandades a las 10 de la noche a la Piaza de Santa Cruz, donde tendrá lugar el encuentro. El secretario de las Angustias, Alejandro Carrión, ha puesto en valor la importancia de esta procesión en la Semana Santa Vallisoletana. Una procesión no solo que está consolidada, sino que es un marca ya de la Semana Santa de Valladolid, por la repercusión que tiene, por la cantidad de públicos de congrega y también la cantidad de coplades. Nosotros el año pasado salimos a la calle en más de 400 hermanos, que para la masa social que tenemos, que serán unos 1.100 coplades aproximadamente, pues es un número muy importante. En la provincia hoy tendremos, entre otras, la procesión de la clemencia en Medina de Ríoseco a partir de las 10 de la noche o el Sermón y Rosario de la Soledad y Esperanza en Medina del Campo desde las 9 menos cuarto. Ya tenemos los dos primeros artistas confirmados de cara a los conciertos de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, Lidia Veiga. Mago de Odio, Mar Monté, son las primeras confirmaciones para los conciertos de este año 2024. Tanto el grupo de folk metal como el cantante urbano abren la lista de actuaciones en la Plaza Mayor, a la que se sumará próximamente el concierto internacional, como se ha confirmado desde el Ayuntamiento. Unas fiestas patronales que, en palabras del alcalde Jesús Julio Carnero, tendrán actividades y espectáculos para todos los públicos y que ya tiene sus primeros protagonistas. Mago de Odio, que como saben cumple en este año los 35 años, una banda contrastada desde el punto de vista de lo que es el heavy metal y el folk metal en nuestro país y que va a actuar el próximo lunes 2 de septiembre. Omar Montes, que va a actuar el próximo sábado 31 de agosto, este madrileño de 35 años, que como saben es un cantante de primera fila de lo que es la nueva escena trap. Minutos después del anuncio, las redes sociales se han llenado de comentarios de vallisoletanos protestando por la presencia de Omar Montes en las fiestas. Y todo a raíz de una polémica actuación del artista madrileño en las fiestas de San Antolín de 2022 en Palencia, cuando alentó a los asistentes a corear el clásico pucelano al que no vote. Para yo aprenderme los dichos vuestros y eso, ¿era pucelano al que no vote? ¿Habéis dicho? ¡Sí! Vale, me gusta ese rollo, va. ¡Pucelano al que no vote! Los grupos municipales del PSOE y Valladolid toma la palabra, han acusado al alcalde Jesús Julio Carnero de querer amordazar e intimidar la labor de la oposición, algo que explican por la entrada de Vox en el equipo de gobierno y su intención, dicen, de tensionar la institución. Desde la oposición insisten en que, desde el equipo de gobierno, se pretende impedir su derecho a la información y ejercer su tarea de control. Pedro Herrero, portavoz del Grupo Socialista. Lo que está destapando el señor Carnero es su talante antidemocrático, su talante autoritario. Y esto cada vez lo disimula menos. Y si esto continúa así, vaticinamos un deterioro en las relaciones, en la convivencia. Pero lo que sí queremos también dejar muy claro es que nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de hacer nuestro trabajo. Y cuantas más cortapisas nos pongan, más celo pondremos. Y cuanto más dilaten los temas que nos tienen que contestar, más preguntaremos. La Guardia Civil ha identificado a 245 personas en una carrera ilegal en un polígono industrial de Villanubla con más de un centenar de vehículos participantes. Continúa toda la información regional en Viverradio. ¡Gracias!